Hermana Mari En nuestras vidas espirituales Siempre han llegado momentos difíciles Ahora, ¿qué le puede decir usted al pueblo de Dios? Claro que sí, hermano Augusto Jeremías 33, 3 dice Clama a mí y yo te responderé Derrama tus lágrimas, iglesia Aleluya Adelante, hermano Augusto Chiro Amén Y amén Gracias, Señor Gracias, mi pueblo Aclamarle a Dios Aleluya Música Música Hijo mío, ¿por qué lloras? Música ¿Por qué te afligues en ese dolor? Música ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Música Yo estoy contigo y no te dejaré Música Música Hija mía, ¿por qué lloras? Música Música ¿Por qué lloras? Música ¿Por qué lloras? Música ¿Por qué lloras? Música Música Yo estoy contigo y no te dejaré Música 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 ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Música ¿Por qué lloras? Música En la vida Siempre llegarán los momentos difíciles Pero recordemos iglesia Como Jesús estuvo con sus discípulos en la banda Él también está con nosotros Gracias, Dios Música Así es, hermano Augusto Sigamos adelante En la obra de mi Señor Aleluya Música 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 Hijo mío, ¿por qué lloras? Música ¿Por qué te turbes en ese dolor? Música ¿Sabes una cosa? Música Música Yo estoy contigo y no te dejaré Música Música Hija mía, ¿por qué lloras? Música Música ¿Por qué te apliques en ese dolor? Música ¿Por qué te apliques en ese dolor? Música ¿Sabes una cosa? Música ¿Sabes una cosa? Música La mamita Y te responde La mamita Y te responderá La mamita En oración de mi querer En oración de mi querer Y ya Oirá mi voz Música 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 Música